Si no lo puedes hablar, grita en aquí tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no te lo tiene, aquí un corte, un caminón, aunque no te lo tiene Hay un punto por descubrir Y atrás, loco, estamos aquí, nada más y nada menos que con... Eluxia Que también andan de colado como yo en todas partes Oye, compadre, está aquí en el... con bebé, compadre Y luego nos gusta pistear Casi no, wey, casi, casi que no Y uno cree que puede creer Quiste ser todo el poder y de repente No quieres nadar ¿Y cómo dice? Afuera, afuera no existe, solo adentro Afuera, afuera no te cuento Pero oye, yo pensé que era bronco el principio porque Vialupe aquí es parza Pero no, a ver, compadre, presentes Soy Ramiro de... no, no, yo soy Christian, te pasa No, y aquí tengo una muchacha, tiene una muchacha muy guapa, no sé si es soltera Una abuelita hermosa Ay, preséntate Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid, la vocalista de NITUCSEA ¿Y si canto o su playback? Yo sí canto A ver, un pedacito de una canción Quisiera darte el mundo entero La luna, cielo, el sol y el mar Y regalarte las estrellas En una caja de cristal Me emociona, el canto es muy bonito, ¿verdad? ¿Aplauso? ¡Monte el aplauso! Podría darte todos a mis ojos ¿Pero qué pasa? Pero tú ya crees en nosotros Un tipo frío y aburrido ¿Qué viene próximamente? A ver, compadre esto ¿Qué viene próximamente? ¿El disco, video, qué pedo? Pues próximamente vamos a estar Todavía no nos confirman la fecha exacta Pero vamos a estar en Monterrey tocando en el show de... Bueno, en las noches de fútbol Todavía nos confirman exactamente qué fecha Pero vamos a estar en Multimedios Televisión Si ellos quieren Y bueno, pues todos los eventos que nos inviten Vamos a estar toque y toque Disco, video El lanzamiento de nuestro primer sencillo Con video Muchos años uno cree Cree caer es levantarse Y de esa fe No, porque prego, pero aquí Si ustedes ven un colado, no es colado Es mi comparito Pecas A ver, comparito, también, presentate Aquí estamos en Alterados y Locos Y pues a la gente que no conoce de Intuxia Ellos han estado abriendo el concierto de Pati Cantú De Jessy Joy Han estado con Moderato Han estado Noche del Fútbol Acábatelo Así que tienen trayectoria a lo largo de los años Más de cuatro años de trayectoria en Intuxia Don Abraredo para el mundo ¿Cómo no? Y voten por Pecas Pero recuerda La del perfecto Si tú lo verás Más de mil cosas Mejores que más Pero cariño Sincero jamás ¿Y cómo dicen? Te he choditado De esto que hoy dejas Y que ganarás Con la aventura Que es tuya verás A ver, un saludo para que va acá Para Multimedios Que nunca saldrá ¡Pisa! A ver, toda la gente Saludando a la cámara de Multimedios De Nueva Texas Alterados y locos Saludos a la gente de Multimedios Presentes de la noche Con Bebe Oye, pero páginas sociales ¿Dónde lo van a ver? Porque, pues sí ¿Dónde? A ver Es You Digo, este... A ver, ¿cuál es? Es www.facebook.com Diagonal en Intuxia En Twitter Y luego en Twitter es Twitter.com Diagonal en Intuxia oficial Es el Twitter de la banda Y el canal oficial De los videos de Intuxia Ponen YouTube.com Diagonal en Intuxia oficial Ahí pueden ver todos los videos Editados por parte de nuestro equipo Que nos acompaña siempre Tomándonos fotos Videos Entrevistas Y bueno Aprovechando para agradecer A la banda A la raza de Alterados y Locos Que siempre nos han apoyado Siempre 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 han apoyado Al talento local Y eso nos da mucho gusto Que nos Que nos den Esa publicidad Y que bueno Que hay raza Que está haciendo Esas cosas Para la gente local No nada más Para los artistas Que ya son Que ya tienen más tiempo Entonces muchas gracias A toda la banda Que nos apoya Y pues bueno Esperamos Y sigamos Escuchando mucho más De la banda En Intuxia No compadre Para nosotros es un gusto Verlos Siempre que los vemos Y me ha tocado Verlos en eventos grandes Como pequeños Y como siempre No hay evento Ni grupo grande Ni pequeño evento O sea Para todos es igual Y me ha tocado Y me ha tocado Y me ha tocado A un pachuco Que anda por aquí A ver A ver El de Camila A ver Cántale de mientes Todo cambió Espérate Espérate Fíjate ¿Viste como agarró El micrófono? O sea Como que Que pedo No tengo nada Que ver en experiencia ¿Tienes cuenta que Tú lo enseñaste o qué? No, no, no No, pero Yo alterado si lo gana Este video se cancela ¿O no? No, que bueno Y esto es apenas La presentación Comperito No, y este Ya se me lo que iba a decir Así es esto El morallo Pero esto Ya vieron un poquito La presentación Va a haber más De la presentación Y ya saben Donde vean que se ha presentado En Intuxia Vayan Y donde voy a estar pecas Pues no vayan Nada de querer Y donde vean Que están los alterados Locos Lleguen ahí Vayan Porque próximamente Es más Todos los fines de semana A las 6 de la tarde Van a estar en La Neta de Laredo No se los olvide Solamente por Por Multimedios Televisionales Comparo Pekas Por qué te dejó tu novia ¿Por qué te dejó tu novia? no sé no se dicen a ver a ver a la verdad por infidelidad con este integrante de toxia es que discúlpame poder nombres bueno es que este hago más mejores tales lo que pasaba la soy virgen así que no como hice mi tía soy virgen con tres hijos verdad te lo juro por mis tres hijos de verdita de verdad de verdad porque luego porque lo dejó la novia ver bueno muchacha que venga que venga a ver se me hace mira hoy te encontramos aquí en el en el con bebé porque dejó la novia a pecas y no por una sino por donde va a se le va a ver a ver por esto te dejó pecas pues la verdad sí la verdad sí por ellas pero abraza la huelga está sin miedo aquí está aquí está bien aquí estoy bien no se preocupen oye no pero por esto por esto te dejó verdad hoy exactamente por ellas ni a la vez a ver tú cantas cantando la canción a ella cantó la canción a ella mi niña atraviesa tú eres mi princesa mirada coqueta está 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 no 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 si está con madre me cantas con madre mejor te la canto yo te estoy engañando son otra así de la verdad no pero aquí estamos en con bebé con los decanos bien hermosos de la de la like con el pecas y con nada más y nada menos que con no Si no quieres hablar y tener que ir tu voz, utiliza mi corazón A mi dos años escuchando, no te lo tiene, aquí un sol y un caminón, aunque no te lo tiene Hay un punto por descubrir y una vida que a la luz A ver tus aguas ir al mar Bebe las dos sueñas, tiene que viento, si no chapar, si no pido, escucha el abrazo, no apaga el corazón Tiene que ver la lluvia, ve su cara, cuando desea el amor, utiliza con el alma y ya está rato Que tu vida sucesa, mi güey, yo digo el sol